Mientras poco a poco la gente comienza a tomar conciencia de la necesidad del aislamiento social, es decir, permanecer en la medida de lo posible, sin salir del hogar, surgen también interrogantes sobre cómo enfrentar de la mejor manera esta situación, en especial para atender a los niños que suelen aburrirse muy rápido. Dos artistas visuales y quiqueños que justo por estos días ofrecieron un taller de serigrafía entregan algunas propuestas. Bueno, básicamente en YouTube uno puede poner cursos de serigrafía y desde lo más básico hasta lo más también profesional puedes encontrar cursos ahí. No es nada difícil, se puede hacer a través de stencil con papel y témperas con una esponja de lavalosa. Pero no solo serigrafía se puede aprender en internet. La verdad es que la oferta es ilimitada, solo hay que saber buscar. Lo importante es que en estos momentos se aproveche bien el internet y también las plataformas donde los niños están jugando constantemente. Más allá de los videojuegos, estas plataformas como TikTok, donde pueden bailar, donde pueden cantar, qué sé yo, también son tiempos para poner a los niños a dibujar cosas que tienen que ver con las cotidianidades de su casa o los paisajes. Los artistas visuales y quiqueños que desde hace cinco años realizan este tipo de talleres señalaron que no es necesario realizar grandes inversiones para hacer trabajos de gran calidad en este ámbito. Tienen la intención de entregar una técnica en un tiempo bien acotado y como también generar la instancia de taller donde también todos van como trabajando en conjunto, se aprende un poco de lo que hace el otro y vivir como esa experiencia colectiva. Tienen todo el proceso de la serigrafía, desde la construcción del bastidor, la búsqueda de la imagen que se pretende revelar, el trabajo con las pinturas, conocer los tiempos de exposición en la mesa de luz. Son de acerco, entonces es algo para mí súper novedoso y me pareció súper interesante tomar este video. Buscar en el mundo virtual clases, juegos, talleres, bailes, música, videos, todo un mundo que está al alcance de la mano de quienes disponen de esta herramienta en el hogar. Buscar en el grado. Buscar en el grado.